Ya me habían pedido un video como este, así que aproveché que la gente del Bunker, el grupo de Facebook del canal, está bien activa con unos ingeniosos momazos del Yoko Verso y me sentía obligado a darlos a conocer a muchas más personas. Si quieren tener los memes más frescos y recién salidos, les recomiendo, se unan al grupo, link en la descripción del video, agradecimientos especiales a todos los que siempre están creando estas imágenes para entretenernos con el ácido humor que nos representa a todos los fans del Yoko Verso. Y si se unen al grupo, denle su likeazo y agradecimiento a cada uno de ellos, que en pantalla salen sus perfiles en el grupo por cada meme que va pasando. Ahora sí, música maestro. Los panas y yo, cuando el fan de las chicas de rojo da su opinión, están ahí con cara de, uy que asco hermano, subí con su poker face de desaprobación y nadie es como que, ¿really bro? ¿really? Digo, y es que hay fan de estas niñas de rojo, en automata su rol es bien cutre. Bueno, sigamos. Los veteranos del Yoko Verso cada que anuncian un juego. Y ahí está Don Ramón viendo a Yoko Taro de director en los créditos, anunciando que eso es peligro, cuidado, que la depresión cruda y dura se aproxima. Piden viejas conchichotas y el pito les mide 10 centímetros. Las pibas ahí carcajeándose y el buen Adam asombrado por ese monumento. Fuera de joda, cualquier medida mayor de cero es una polla monumental para el pobre Eunuco, ¿no? Y si el bullying al pobre no es suficiente, aquí les va este otro. ¿Dónde están mis testículos Taro? En ese momento, Taro sintió el verdadero terror. Una imagen dice más que mil palabras. ¿Sí o no, compas? ¿Cuántos acá como A2 de pendejos matando a las niñas de rojo en ese momento? ¿Las pibas después de la paja? ¿Los pibes después de la paja? Uy, no, no, compañeros, qué cruel, ¿no? Aunque para ser honestos, Leonard se puso todo mamalón, no después de la paja, sino después de ver lo que había pasado por andarse jalando el ganso muy lejos de su casa. Moraleja, jálensela, pero no se vayan lejos de su casa. Uff, me cuenta de sinuales en una sola imagen. Es tan maldita, ¿sí? Nunca me sale nada bueno en este maldito gacha. Siguiente, que mientras más hablo del tema, peor es la racha que tengo. Mi nombre es Débola y soy alcohólico. La comandante sale y dice, pero esta es una reunión en el monca. ¿Es eso o no quieren admitir que tienen un problema? Lo más asistoso es que todos los recentes andan sus pedos mentales porque andan hechos mierda de tanto problema psicológico. Débola es en realidad la que tiene el problema más ligero de todos ahí, ¿no? Aquí estamos todos a ver a Friendly's cuando anunciaron a Reincarnation. ¿Qué demonios es esto? No, serio, literal. Cuando vi por primera vez a Friendly's, directamente dije, se clonaron de vuelta a cero a Kainé a A2. Bien precisa la imagen. Como que Taro no se quiere salir de su típica albina pelo largo blanco para cada juego. Es el símbolo de la saga ya. Cuando usas tus conocimientos de ciencia para crear y vender tus propias robas. A ver, a ver, a ver, a ver. A caramba, lo sabía todo este tiempo. ¿Qué? Jackass en realidad es Heisenberg. ¿Cómo no lo vi venir? Y hasta tiene sus técnicas para vender. Miren, miren, miren. Oye, ¿a cuánto la motas? A 100 es 100 y te pone así. ¿Ey tú? Una de las mejores clientes de Jackass. Que hasta posa por ella, ¿no? Ah, capturaron a A2 y dice, oye, ¿tú qué hiciste? Apuñale a una máquina bebé en el bostro. Adam, aquí hay gente muy mala. Lo más gracioso es que me imagino a Eve así poniéndose en plan, Adam, protege mi hermano, defiéndeme de esta loca antes de que nos mate. Ay, no, no, me hubieran anunciado. Llegó la hora Zat. ¿Cómo pudieron hacernos esto? Nos hicieron elegir entre cristales y matar al pobre Lamy. Hicieron llorar a James y se estaba preparado para los problemas, pero no para esto. Qué sad. Lo que es cruel es que son Pokelago y Taro. Hicieron que vendiéramos nuestra propia humanidad por 50 pinches cristales. Maldita sea. Oh, han tomado en cuenta a mi hermoso número 4. La pobre es bien ignorada, honestamente. Y es de mis llorcas favoritas. Pero bueno. Dice, hey tú, gana por tus camaradas caído. Y va de tipo, sufre que gana por mis camaradas caídos. Ay, ya no sé dónde va la cosa. La comandante le dice a Tobi, gana porque te lo ordeno. Y Tobi, ¿por qué me lo ordeno? Hagan la broma, pero Tobi sí que es medio sumisa. Sufre muchas veces porque quiere. Y eso es cierto. Le ordenó la comandante, lo hacía hasta. Tenemos a la pelea final entre Adam y Tobi. Dice, oh sí, más duro mami. ¿Qué? ¿Qué? Yo también vi medio raro cuando el Adam la empezó a abrazar mientras la apuñalaba. Todo un loquillo el tipo. Aprovechó el momento. Aprovechó el momento. O sea, a ver, aquí tienes Gwen. El Among Us con su skin de Tobi y Nainez. ¡Ah, mataron a Nainez! ¿Pero quién fue? No puede ser Tobi si es en la que más confía y aprecia. ¿O sí? Una captura en el instante exacto donde Taro tomó el control de Drakengar en Kavians. Taro en 2001 presentando sus ciudades a Kavians. Buen día, caballeros. Estoy aquí para cambiar el futuro. Esto no es memes, sí. Esto, esto es una captura de la vida real en esta noche. Sigamos, sigamos. Un día normal dentro de la mente de Kainz. Asesinato y masacre. Es seguro matar a los niños con los ojos rojos, ¿no? Mana rima con matarla. Ah, no estoy seguro de esa rima. Pero mátela, por favor, compadre. Puto no, güey. Si no fuera mi sobrino, lo mato. Ojalá lo hubiera hecho. Porque se porta bien pendejo el no, güey. Que no es así. Mención especial a la patata chiquita, güey. Qué ganas de cuadrado, cuadrado, triángulo sobre ese huérfano. No, hermano. Te estás pasando de zarpado, pero no sé qué. Y aquí tenemos a Dos Pinocho dándose la mano de la forma más varonil posible. Porque ambos usan ropa de mujer. Hechos reales, ¿eh? El de Shrek usa tanga. Y estoy seguro que el Pinocho, además del montón de vestidos que se ponen sin Alice, también ha de llevar tanga ahí abajo, ¿ok? No puedo asegurarlo, pero tampoco tengo dudas. Ah, que ustedes no conocían las King King Toners. Pues miren como que coinciden personalidad y todo, ¿no? Está la silenciosa loca obsesiva, la sundere, la bitch, la conciencia de las 5 y la babosita que es buena onda. No, pues yo creo que la mangaka de las King Toners tuvo que conocerla. Tienen ganas de esas conciencias, pero que no pasan todos los días, ¿eh? El POD 042 jodiendo con que declare sus intenciones XD. Hey, tú bien encabronada, a punto de rebanarlo en dos. No, yo también me estaba cagando de la risa con la dinámica de esos dos en el juego. Así que bien hecho el meme, bien hecho. Y bueno, por ahora hasta aquí lo dejamos. ¿Quieren una segunda parte? Yo digo que hagamos otra si este video de acá llega a los 500 likes. La voy a dejar difícil para no tener que hacer otra, de hecho. Y si acaso quieren que salgan sus memes, en la posible continuación tienen que publicarlos en el grupo de Facebook en el Bunker. Y déjenle la marca de agua del grupo, ese nojito, que está ahí. Lo ponen en algún lado y ya apliquen inmediatamente para aparecer en el próximo video. Las marcas las dejo en la descripción y también las pueden encontrar en la comunidad del grupo. Bueno, eso sí, es si llegamos a la meta, es que van a salirse, ¿no? Pues nada. Y muchas gracias por llegar hasta acá el video. Este canal no solo tiene shitposting de las mierdas que saca Taro. También hay mucho otro contenido de juegos, anime. Y pasen dando al botón de suscribir y estén al pendiente de más contenido del Yocomercio y otras muchas cosas que van a salir en un fin. Sin más, nos vemos en otra. Gracias. 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 Gracias.